Real vs. Inflable. ¡Genial! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, Nicole será la primera al turno. Tienes un... ¡Sí! 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 ¡Inflable! ¡Sí! ¡Sí! Alice ganó algo de verdad. Ok, uno, dos, tres. Date la vuelta. ¿Qué es esto? Es para Alice. ¡Patatas fritas con queso! ¡Genial! No puedo imaginar cómo se verá como una cosa inflable. ¡Qué rico! Ese es un enorme paquete de frituras. Miren, ¿no es enorme? Ahora es el turno de Alice de girar la rueda. ¿Qué tendrá? ¡Inflable! Abre los ojos. ¿Qué obtuvo Nicole? Nicole... ¡Oh, tiene... ¡Smarties! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Mira qué enorme! ¡Mira, es tan brillante! ¡Tres! ¡Vamos, vamos, Alice! Debe llegar hasta el borde. Chicas, ¿quieren saber qué sigue? ¡Sí! Ahora es el turno de Nicole. Vamos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Tarán! ¡Oh, es algo real! Bueno, Alice, tendrás un inflable. Y tendré que... ¡Ah! Supongo que alguien arrojó a alguien más. Creo que tenemos una guerra de hermanas aquí. ¡Tarán! Aquí está el premio de Nicole. Ella aún no lo sabe. ¡Oh, me has asustado! Genial y delicioso, ¿no? ¡Todo, todo, todo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Alice! ¡Oh, mira lo enorme que es! ¿No te parece, Nicole? ¡Más o menos! ¡Oh! ¡Cendía! ¡Me lo he comido! ¡Está bien, tú! Nicole, te las arreglaste justo al tiempo. ¿Qué es? Real, no inflable. ¡Oh, real! Recuerdo, Alice cree que tendrá algo muy delicioso, pero no. Ella tendrá un ojo. ¡Es un asombroso ojo! ¡Oh, qué es! ¡Es un ojo peligroso! ¡Oh! ¡Vete! Ok, Nicole, apártate porque tendrás un... ¿Un ojo? ¡Tarán! ¿Ves lo que es? Tiene una red adentro. Sí, hay una red adentro. ¡El ojo está llorando! ¡Mírenlo! ¡Nicole, basta! ¡No lo ahogues! Lo estoy ahogando. Lo golpeaste, Alice. Alice, el ojo puede orinar. A verlo. Vamos, gíralo. ¡Tarán! ¡Y yo gano! ¡Inflable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una serpiente! ¡Ah! ¡Miren esto! Es por mucho el juguete más grande que he visto en mi vida. Y eso es decir mucho. ¡Ah! ¡Es una serpiente genial! Ellas creen que tendrán una serpiente de juguete, pero no lo es. Es una serpiente de gelatina. Una gigante de goma. Aquí está. ¡Uh! Huele a fresas. Es mucho que comer. ¡Y esta es una serpiente real! ¿Qué es? Es de gelatina. Correcto. Pero no es para ti. Tú ganaste una serpiente inflable. Esta es para Alice. ¡Para mí! Alice siempre la favorita. Bien. ¿De quién es la serpiente? ¿Te la quedas? Nicole, toma la nariz y yo la cola. Cómela. Pueden comer las dos. Ahí tienen. Adelante. Bueno. Tenemos inflables versus gelatina. Sí. ¿Está delicioso? A esta serpiente la mordieron. Pobrecita. ¿Eres tú? ¡Peakaboo! ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¡Te veo! ¡Picaboo! ¿Dónde está Nicky? ¿Dónde está Nicky? ¿Dónde está Nicky? ¡Te veo! ¡Peakaboo! 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 ¿Dónde está Alice? ¡Te veo! ¡Peakaboo! 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 ¿Dónde está Nicky? ¡Peakaboo! ¡Peakaboo! ¡Pikaboo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Voy! ¿Eres tú? ¡No! ¿Eres tú? ¡No, no, 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 no! ¡Te tengo! ¡Estoy aburrida! ¿Llamemos a papá? ¡Sí! ¡Papi! ¡Papá, papá, juega con nosotras! No. ¡Por favor! Muy bien, vamos. ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Hola! Real versus inflable, ¿no? ¡Sí! Ok, entonces... Cierren los ojos. Ahora abran los ojos. ¿Cuál escogerás? ¿Este o este? ¿Este? Levanta la tapa. ¡Oh! ¡Oh! Mira, ganaste algo delicioso. No, esto es para Alice. No. ¿Qué ganará Nicole? ¡Tarán! Una copa de fresas. Delicioso, ¿no? Y alguien tendrá un inflable. Una copa de malteada de fresa real. Y... ¡Una enorme malteada! ¿Lista para saltar? Sí. ¡Ahí va! Pueden abrir los ojos. Todo está listo debajo de las tapas. Ahora le toca a Nicole elegir. ¿Este? ¡Ah! ¿Qué es? ¿Una serpiente? ¡Eso no es una serpiente! ¿Qué es? Alice se comerá una dona. ¡No, es un cupcake! ¡Es un cupcake! ¿Alice? ¡Oh! ¡Qué chiquito, dulce y bonito es! ¿Un cupcake de verdad? Y un cupcake inflable. ¡Wow! Es tan grande. Es más grande que tú. ¿Estás lista? ¡Bum! Nicole es todo una experta saltando sobre los inflables. ¿Listas? ¡Sí! ¡Es el turno de Alice! ¡Abre tus ojos! ¡Y elige uno rápido, sin pensarlo! ¡Alice! ¡Tres! ¡Tarán! ¡Para papá! ¡Oh! ¡Está tan rojo! ¿Quién quiere sandía? ¡También yo! Nicole, tendrás que nadar por tercera vez. Alice lo va a morder. ¡Sandía! ¡Tarán! Bueno, una sandía. Es redonda. Se verá como una pelota. Es una sandía real y... ¡Ajá! ¡Es una enorme sandía! ¡Eso fue inesperado! ¡Entonces puedo ir a bañarme sin un inflable! ¡Ok! La sandía va en la piscina. ¿De quién es el turno ahora? ¿Cuál elegirás? ¿Este? ¿Tres? ¡Tarán! ¡Cereza! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Al fin, al fin Nicole tiene algo delicioso. Mira, Ocus Pocus. Ocus Pocus no. Vaya que es grande. ¿Puede ser una cereza? Apuesto que es gigante. Unas cerezas, ¿de verdad? Unas cerezas inflables. ¡Sí! Miren, son gigantes. En verdad son muy grandes. Alice, te ofrezco una opción. Si quieres, puedes saltar al agua junto con Nicole. ¡Dos, tres! ¡Genial! Ahora tienen... ¡Tengo que avanzar! Ok, vamos, vamos. ¡Vamos, sigan! Creo que alguien ya está dormida. ¡Despierta! ¡No estaba dormida! Una enorme sorpresa. Espera por ti. ¡Esta! ¿Estás segura? Levanta la tapa entonces. ¿Qué hay ahí? ¡Vamos, queremos saber! ¡Bien! ¿Qué es, Nicole? Un apilador de anillos. Y unos anillos inflables. ¡Oh, guau! ¡Sí! Estos son los anillos más grandes del mundo. Ajá. Ok, flota ahora. ¡Sí! ¡Voy al bote! No es un bote, Alice. Tienes tantos anillos. Escucha, ahora puedes invitar a un millón de suscriptores. Tienes suficientes salvavidas para todos. Estoy cansada. Es hora de vacaciones. ¡Voy! ¡Me iré al sur! ¡No! 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 ¡Yupi! ¡Uy! ¿Qué debo empacar? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Esto es lo que necesito! ¡Estoy lista! ¡Adiós! ¡Me voy de viaje al mar! ¡Bye! ¿Por qué esto tarda tanto? ¿Dónde está la playa? ¡Ay! ¡Oh! ¿Has visto el sol? ¿La playa? ¡No! ¡Oh no! ¡Tú, tú, tú! ¿Ah? ¡Alice! ¡Oh no! ¡Ya no hay boletos! ¡Oh no hay boletos! ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Alice, aquí estás! ¡Olvidaste tu abrigo! ¡Gracias, papi! ¿Papá? ¡Oh, no! ¡Qué! ¡Aquí está el problema! ¡Aquí! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Bueno, dice... Chicas, estoy fuera. Por favor, pongan la ropa en el armario. Mamá. ¿Ropa? ¡Mira, papacitas! ¡Mira, papacitas! Papas fritas, papas fritas, papas fritas. Esta es mía. Esta es mía. ¡Oh, ketchup! ¡Oh, sí, ketchup! ¿Por qué no puedo sacarla? Presiona más fuerte. ¡Oh, oh! ¡Upsi, doopsi! ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo lavaremos. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué debemos usar? ¿Hay tantos detergentes? Bien. ¿Cuál usamos? Sé que mamá usa ketchup para lavar. ¡Vamos, sígueme! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ahora, corre! 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 ¡Nicol! 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 ¡Casi rompes mi teléfono! ¡Mira eso! ¡Viene de la lavadora! ¡Vamos! ¡Dijiste que sabías qué hacer! ¡Ahora mira! ¡Era lo que usa mamá! ¿Qué hacemos ahora? ¡No lo sé! ¡Rayos! ¿Dónde está el teléfono? Aquí está. ¿Fontanero? ¡Rápido, por favor, fontanero! ¡Te necesitamos! ¡Es urgente! ¡Súper fontanero! ¿Qué pasa? Aquí está el problema aquí. ¿Cómo podemos resolverlo? ¡Alto! Lo resolveremos. ¡Ya! 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 ¡Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡Rayos! ¡Alice! ¡Mis papas fritas! ¡Guau! ¡Genial! ¡Son papas fritas gigantes! ¡Cielos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a tirar algo más allí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a tirar una zapatilla! ¿Una zapatilla? ¡Es buena idea! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Una zapatilla gigante! ¡Déjame probar! ¡Ah! ¿Qué están haciendo, chicas? ¿Qué es esto? ¿Qué le diremos a mamá? ¡Guau! ¡Cuánta espuma! ¡Es genial! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Woo! Silencio. ¿Ves, mamá? ¡Ay! ¡Oh, oh! Creo que cometimos un delito. ¡Oh, santos cielos! ¿Qué debemos hacer? ¡No lo sé! ¿Dónde está? ¡Escóndelo! ¡No, hazlo tú! ¡Hazlo tú! ¡Escóndelo tú! ¡Es tu turno! ¡Debes ocultarlo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No hay nada aquí! ¡Absolutamente nada! ¡Rápido! ¡No hay nada aquí! ¡Uy, escóndelo! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Presiona más fuerte! ¡Uf! ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Yo! Sé con qué lava, mamá. Es ketchup. Yo sé cómo. Mamá. ¿Qué vamos a hacer? ¡Dijiste que sabías qué hacer! ¡Rayos! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Había un mosquito. ¡Ya, ya, ya! Papá está mojado. ¡Alice! Debes arrojar las patas fritas. Ahora mira. Empújala. ¿Qué es? ¡Espera, Alice! ¿Qué? Juguemos real o inflable. ¡Vaya! ¡Suena bien! Este es un biberón real. Alice, ¿dónde está el biberón inflable? ¿Dónde? ¡Allá! Este es un biberón inflable. ¡No! ¡Es un biberón gigante! ¡Vamos! ¡Estas son cerezas reales! ¡Alice! ¿Qué? ¿Qué? Alice, ¿dónde están las cerezas inflables? ¡Ve a buscarlas! ¡Bien! ¡Están allá! Estas son las cerezas inflables. ¡Dos cerezas enormes! ¡A, B, C, T, E, F, G! ¡H, I, J, K, L, M, N, O, P! ¡Q, L, S, T, U, P! ¡W, B, X, Y, Y, Z! ¡Ahora sé mi ABC! ¡Lo cantaremos otra vez! Esta guitarra es real. ¿Pero dónde está la guitarra inflable? ¡Busquémosla! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Allá! ¡Allá! ¡Es una guitarra inflable! ¡Es una gran guitarra! ¡Tengo golosinas reales! ¡Alice, ¿quieres golosinas? ¡Obvio! ¡Sí quiero! ¡Estos caramelos son reales! ¡Y estos caramelos inflables son para ti! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Niam, ñam! ¡Este es un me gusta inflable! ¡Dejen uno y suscríbanse! ¡Gracias por vernos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy aburrida! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Papi! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Venga conmigo! ¡Eww! ¡Eww! ¡Tsss! ¡Uh oh! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Epa! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá están! ¡Eva! ¡Rápido! ¡Debemos irnos! ¡Suscríbete! ¡Yay! ¡A ti es mi culpa! ¡Mi iPad está muerto! ¡Ali, serás tú! ¡Escóndete! ¡Deprisa! ¡Ya sé qué hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame! ¡Pero fue divertido, papá! ¡Lo fue! ¡Ali... ¡Upsis! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¡Es su cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¡¿Dónde están los regalos?! ¡¿Qué?! ¡¿Se olvidaron de Eva?! ¡Míralos durmiendo! ¡Se olvidaron de Eva! ¡Papá, ¿qué haces?! ¡No corras! ¡Tú tienes un auto! ¡Ah! ¡Tenemos leche! ¡Y huevos! ¡Bien! ¡Un pastel de Lego! ¡Oh, esperen! ¡Solo tiene un año! ¡Incluye partes pequeñas! ¡Mejor no! ¡No tenemos harina! ¡No! ¿Hola? ¿Pastelería? ¡Necesito un pastel! ¡Para hoy! ¡Entrega urgente! ¡Bien! ¡Este pony! ¡Sí! ¡Un perro! ¡Oh! ¡Una bici! ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Van! ¡Van! ¡Sí! ¡Van! ¡Van! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nos vamos de día de campo ¿Y hacemos un picnic? ¡Claro! ¡Qué buena idea! Sí, creo que es una excelente idea Las ruedas de los autobuses van girando ¡Girando, girando! Las ruedas que llueva, que llueva, que llueva La bruja está en la cueva, que llueva Gracias, cariño Los quiero mucho, papá y mamá ¡Qué bien que vayamos a un picnic juntos! ¡Dame mi iPad! Suficiente Ella tomó mi iPad Suficiente Papá, pon la música más alta No puedo hacerlo, Nicole Me distrae del tráfico ¡Tengo hambre! Aquí tienes Tengo sed Aquí tienes ¡Ah! ¡Me pasé ese giro a la derecha! Papá, no frenes tan fuerte Se derrama el agua Me estoy quedando sin gasolina Nos quedaremos detenidos aquí Necesitaremos una grúa Papá, detén el auto Necesito ir al baño Creo que estoy enferma Voy a vomitar Aquí tienes ¿Es un pañuel sucio de Eva? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Ella me lo arrojó! ¡Ay! Suficiente No me distraigan del camino, chicas Que no ven que ya me he pasado varios giros No puede ser ¿Aún falta mucho? Sí ¿Ya llegamos? No ¿Cuánto falta para llegar? Mucho ¿Cuándo vamos a regresar? Yo lo vi primero Yo llegué primero Quiero mis dibujitos animados Yo quiero Just Dance ¿Qué hacemos? Basta Juguemos piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Un, dos, tres! El control remoto es mi... Debimos jugarlo tres veces Así no es justo Ok Piedra, papel o tijera ¡Un, dos, tres! ¡Tres! Piedra, papel o tijera ¡Un, dos, tres! ¡Ja! ¡El control es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicas! ¡Arriba! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Rápido, chicas! ¡Arriba! ¡Deprisa! ¡Siete minutos más! ¡Por favor! ¡Siete horas más! ¡Por favor! No tenemos ni siete horas Ni siete minutos ¡A levantarse ya! ¡Rápido! Chicas, vamos Aquí tienen su ropa Las preparé para ustedes Vístanse y vámonos Sí, papi Sí, sí ¡Mírate! ¡Mírate! ¡No, mírate tú! ¡Pareces un patito! ¡Ja, ja, ja! Eres muy chistosa ¡No, mírate tú! ¡Te ves chistosa! ¡Eres muy graciosa! ¡Está sin batería! Me llevaré la tablet de Nicole Sí Aquí está También está sin batería ¿Con qué puedo jugar? ¡Oh, ya sé! ¡Con el teléfono de mamá! Espera, voy a matarte ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué pasa esto? También se descargó En el mejor momento Entonces iré por el teléfono de papá Unos momentos después Papá, ¿me das el control? Por favor ¿Por qué? Quiero mis caricaturas Ok, ya que tienes Necesito hacer una llamada Necesito mi tablet ¿Por qué está descargada? Recién la cargué ¡Qué raro! ¿Qué ocurre con mi teléfono? ¿Qué tiene? ¿Descargado? ¿Quién estuvo usando mi teléfono? Ey ¿Por qué está tan descargado? Lo había cargado Oye, Alice Ven acá Chicas, ¿estuvieron usando mi tablet otra vez? ¡Mamá, estamos jugando! Niñas, ¿siguen ahí? Salgan y vayan por aire fresco Mamá, estamos mirando dibujos animados Espera Aún siguen en casa Suficiente Llamaré a su padre ¡Eva! Voy a ir a rescatarte ¡Eva, tranquila, te salvaré! ¡Chus, chus, chus! ¡Miren, tengo manos mágicas! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡La, la, 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 la! ¡Aplauden! Niñas, vamos Salten en el trampolín ¡Trampolín! ¡Guau! ¡Un trampolín! ¡Genial! Papi, ¿dónde están las pelotas? Solo tengo una ¡Ya sé! ¡Aplauden! 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 Escucha la música y aplauden ¡Aplauden! Escucha la música y aplauden ¡Oh! ¡Magia! ¡Guau! Hola ¿Cómo te llamas? Olivia ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ¡Nejaña! Lo siento no tengo más juguetes para ti ¡Tengo una brillante idea! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Ay! ¡No corre el agua! ¡Tengo una idea! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡La, la, 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 la! ¡Y aplaudé! ¡Vamos, Eva! ¡Muy aburrido jugar con solo una pelota! ¡Tengo una idea! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aplaudé! ¡Más! 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 ¡Aventuras en el Parque Dinosaurio! La niña vio un huevo ¡Ah! ¡Un huevo! Caminaron y caminaron con cuidado ¡Ah! ¡Qué dulce! ¡Guau! ¡Encontró un gran huevo! ¡Ah! ¡Estás perdido! ¡Ah! 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 ¡Vamos a buscar a tus padres! ¡Así que necesitamos encontrarlos! ¡Por allá! Ella caminó y su camino fue duro Llevó su mochila con ella Una y otra vez árboles en el camino y demasiadas hojas Ella conoció a una rana ¡Ranita! ¡Ranita! ¿Conoces a la madre de este huevo? ¡Oh! ¡No lo entiendo, ranita! Entonces la niña continuó Ella caminó por la jungla ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¿Dónde están tus padres? ¿Ustedes son sus padres? No, no somos sus padres Somos juquetes ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! Ellos no pueden ser sus padres ¡Ah! ¡Un dinosaurio gigante! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Esto es tuyo? ¡No! ¡Es tuyo! ¡Es un regalo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Este es un huevo con sorpresa en él! ¡Bueno! ¡Vamos a abrirlo! Entonces las hermanas decidieron abrir el huevo ¡Me pregunto qué hay dentro! ¿Ah? ¿Qué hay ahí? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Eva! ¿Qué crees que hay adentro? Creo que es un dinosaurio ¡Wow! ¡Wow! ¡Son muchos juguetes! ¡Súper! ¡Yo primero! ¿Qué deberíamos abrir primero? Son muchos juguetes. Todos tendrán uno. Este será el primero. Así que, ¿qué hay en la bolsa? ¡Arena! ¡Arena cinética! Con un esqueleto de dinosaurio adentro. Una gran cabeza de dinosaurio. Siguiente paso. Aquí está el siguiente paso. Necesitamos agua para esto. ¡Guau! ¡Un volcán! ¡Un volcán de color naranja! ¿Por qué? Esta es una bomba de baño. ¿Y por dentro? Estas son sus patas. ¡Guau! Siguiente paso. ¡Esto es Baba! ¡Guau! ¡Guau! ¿Te gusta la Baba? Este es su esqueleto. ¿Qué tipo de huesos son estos? En la Baba hay más huesos. Sus costillas y su cola. ¡Guau! ¡Baba! Creo que esta Baba brilla en la oscuridad. ¡Guau! La Baba es brillante. ¡Qué genial! Siguiente paso. Necesitamos romper esta roca. ¡Esta es una gran roca! No fue fácil de romper. Aquí están los huesos. Dentro de la roca están los huesos de dinosaurio. Siguiente paso. Este es un huevo de hielo. Necesitamos calentarlo. ¡Sí! Un huevo con las partes restantes de dinosaurios. ¡Oh! ¡Cupos de nieve! ¡Esta Baba debe estar congelada. ¡Muy dura! ¡Genial, verde! ¿Te gusta jugar con Baba? Las niñas están sacando los juguetes de los huevos pequeños. ¡Oh! Este es un pequeño huevo con un ojo. ¡Un pequeño huevo de dinosaurio! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Siguiente. Miren, una piedra bababam. ¡Uno más! Mamá dinosaurio. ¡Oh! ¡El bebé de mamá! ¿Habramos uno más? Tendremos toda una familia de dinosaurios. Un bebé verde. ¡Uy, uno más! Esta es la madre y sus hijos. Madre, bebés, la mamá cuida muy bien a sus hijos. ¡Qué familia más dulce, ¿verdad, Eva? ¡Así es! ¡Mmm! 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 Hmm... ¡Bingo! ¡Shh! ¡Papá, papá! ¡El Conejo de Pascua está aquí! ¿Y qué? ¡Tiene regalos para mí! ¡Sigamos el rastro! ¡Por allá! ¡Ahá! ¡Cool! ¡Oh! ¡Baja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aba! ¡Aba! ¿Has visto mi sorpresa? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Es Paw Patrol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es Chase! ¡Oh! 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 ¡No lo he visto! ¡Por allá! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Yupi! ¡Un huevo! ¡Este es un pequeño huevo rosa! ¡Y este es un huevo rosa enorme! ¡Piña, piña! ¿Has visto mis regalos? ¡Un huevo! ¡Aquí está! ¡Qué lindo es! ¡Este es Tomas! ¡Y esta es una gorra de Tomas! ¡Son de tenis! ¡Y puedo jugar con mi papá! ¡Una revista! ¡Miren cuántos regalos! ¡Gracias, conejo! ¡Hurra! ¡Qué lindo día! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¿Qué puedo hacer? Out came the sun and dried up all the rain And the itsy-bitsy spider went up and spout again ¡Ah! ¡Es mágico! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Voy a dibujar un dulce! ¿Qué más puedo dibujar? ¡Ah! ¡Guau! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Bien! Let's go to the playground, playground, playground Let's go to the playground, 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 playground ¡Gracias! 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 Déjame dibujar. ¡Esto no era lo que quería! ¡Sí! ¡Ah! ¡Guau! ¡Quiero flotar! ¡Gracias! ¡Bueno, fue divertido! ¡Adiós, adiós! ¡Buenas vibras a todos! ¡Hola! ¡Hola a todos! Tengo un show especial para hoy. Todo aparecerá en la casa mágica. Nicole será la primera en girar la rueda. ¿Real? ¡Sí! Nicole tiene algo real en su intento. Cierra los ojos. Ahora abre los ojos y mira qué es. ¡Helado! ¡Ajá! ¡Es un helado! ¡Esto es un helado real! ¡Y helado inflable! ¡Tarán! ¿Cómo está el helado, Alice? ¿Frio? ¡Ahora! ¡Ve rápido! ¡Es tu turno de girar la ruleta! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, gira la ruleta! ¡Inflable! ¡Sí! ¿Qué te ganarás? ¿Así? ¡Oh! Solo mira la cara feliz de Alice. Muy bien. Sí, esta es una pelota normal. ¿Cómo será la del inflable? Una pelota normal. Y... ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Es tan grande! Está rodando hacia ti, Alice. Ten cuidado, tiene dos pisos de altura. Mira, es la pelota más grande que he visto en mi vida. Es tan grande como nuestra casa. Nicole es la siguiente. ¿Estás lista para hacer girar la rueda? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Inflable, inflable, 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 inflable! Nicole quiere algo delicioso. ¡Real, real, real! ¡Sí! ¿Qué es? ¡Tarán! Chicos, miren, es una pizza de verdad. ¿Esta pizza es real? ¡Sí! ¡Es una pizza inflable! ¡Pero es como un bote de verdad! ¡Es una sandía! Mira, aquí tienes lazos. ¡Es una sandía! Para sujetarlo. Alice está comiendo pizza acostada sobre una pizza. Ok, ¿listas para la siguiente ronda? ¡Alice! ¡Sí! ¡Es tu turno de girar la rueda! ¡Alice! ¡Real, real, real, real! Y Alice le tocó... ¡Es un slash! Chicas, no está claro por qué se borró. ¡Inflable! Pero, en realidad, es un inflable porque era una I. Ok. Nicole, tendrás algo real. Apúrate. ¡Oh! ¡Oh, wow! ¿Qué es eso de ahí? Una hamburguesa normal. ¿Y? ¡Una hamburguesa inflable! Alice tiene una inflable de hamburguesa. Vamos. Vamos, vamos. Flota sobre la hamburguesa. Apúrate, apúrate, que ganará Nicole. ¡Sí! ¡Alice! Tiene algo real. Mira, la hemos pillado con las manos en la masa. La hemos pillado infraganti. Mientras hacemos girar la rueda, ella se está comiendo la hamburguesa de Nicole. Ok, ¿están listas? Sí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver... Sácalo. ¡Wow! Genial. ¿Sabes cuánto es eso? Alice, ¿puedes usar ese dinero para comprar algo inflable o delicioso? Compraré algo delicioso. ¿Sí? Sí. ¡Es dinero real! Y este... ¡Hola! ¡Tarán! Un dólar y cien dólares. Cien dólares por un lado y un dólar por el otro. Vamos. Ahora Nicole está flotando sobre un billete. Dinero, 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 dinero. Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. Bien, chicas, vamos a votar. ¿Qué fue lo que les gustó más hoy? El helado. El helado. La pizza, la hamburguesa y todo. Muy bien, pizza y hamburguesa, pero ¿cuál fue la mejor? La hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa estaba deliciosa.